La fin que pasan en el lugar de los hechos Los amantes prohibidos ven sean más libero Escúntame ya si yo sé que es muy tarde Y una decadencia se respira en el aire La fin que da otro aspecto a las cosas A una calle parece muy trasecada Por la zona inquieto, todo lo tanto, 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 tanto Tienes que estar vivo, vivo como el fantasma de un amigo Es una nostalgia, una decadencia Algo divertido, pero sin la miedo a la soledad El mundo se mantiene con él Tiene que impacto El mundo se mantiene con un marido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!